¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke Espresso que tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Así es amigos, la última semana. Este desafío nos dice, reúne objetos consumibles en complejo corriente. Hay una zona donde lo podemos hacer bastante rápido, así que vamos con el intro y les enseño esa zona. La zona que les voy a enseñar a continuación es donde podemos sacar nuestro desafío. Como ven, aquí tenemos bastantes consumibles y aquí también tenemos bastantes consumibles. Simplemente tendremos que venir y consumirlos. Bastante fácil, como ven hay muchísimos. Entonces simplemente en esta zona tendremos que venir y hacerlo. Les enseñé el mapa, exactamente es esta zona que se encuentra aquí. Bastante buena para hacer nuestro desafío. Así que amigos, ya tienen bastante información de cómo sacar esa jugosa XP. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les agradó bastante lo pueden compartir con sus amigos para que también sepan hacer ese desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.